¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sabéis que es un estreno que tengo pendiente de traer aquí el mismo día que salga y si puedo conseguir antes el juego, dar por hecho que estará antes incluso de la fecha de lanzamiento. Bueno, vamos a empezar este Los Osados 2. Un juego que, bueno, en un principio le llevaron muchas críticas. Es un juego que no está carente de efectos, pero que, por lo general, a niveles generales del juego, yo lo consideraría un escalón por debajo del primer Los Osados. Pero en algunos detalles el juego es algo superior al primer Los Osados. De hecho, jugablemente, el tema del control de nuestro personaje ha mejorado bastante con respecto al primer Los Osados. El tema de las maestrías, por ejemplo, me parece un sistema de combate que está genial, pero bueno, ya iremos viéndolo poco a poco. A ver, nos dice que movamos el joystick izquierdo a los lados hasta que solo se vean dos de las lunas. Ahí vale, sí. Aunque lo suyo sería dejarlo ahí porque luego me decís que los gameplays están muy oscuros. Bueno, voy a dejarlo ahí, en ese punto, a ver qué tal. Bueno, sobra decir que si no habéis visto el final de Los Osados 2 y su epílogo, os podéis llevar un spoiler en toda la cara al contemplar este primer capítulo de Los Osados 2. Imprescindible que hayáis visto, bueno, desde mi punto de vista, imprescindible incluso Mirror of Fate, ¿vale? Para el tema de seguir la historia. Pero bueno, el juego nos va a hacer un resumen. Este es Los Osados 2, un poco más adelante, ¿vale? Que espero que, bueno, para aquellos que no estén puestos en esta subsaga, dentro de la saga Castlevania, pues por lo menos puedan entender un poco de qué va el tema. Nos dice que si deseamos instalar el juego en el almacenamiento del sistema. No es necesario. Bueno, dificultad. Esto sería fácil, normal, difícil. Le voy a mostrar al principio las tinieblas. Que es súper difícil. Vamos a jugarlo en la dificultad predefinida. Es un juego que no es muy complicado, pero tampoco es que sea un paseo. Creo que tiene una dificultad bastante bien ajustada. Criatura de la noche. Bueno, doy por hecho que todos los que habéis llegado hasta este punto, habéis seguido por lo menos el primer Los Osados. Entonces ya sabéis que en ese final Gabriel sufría, bueno, sufría una espectacular transformación en su apariencia, mejor dicho en el epílogo. Aunque realmente se detalla en el DLC, pero en el DLC Reverie, me parece que se llama, y Resurrection salieron en... Bueno, en realidad salieron dos DLCs. En esos dos DLCs se aplica un poco más a fondo la transformación de Gabriel. Yo lo voy a resumir con... como que, bueno, se vino incluso comentando en el juego que a medida que usamos la magia de la oscuridad, el mismo Gabriel se iba volviendo un poco más oscuro, ¿vale? Digamos que esa magia le iba transformando por dentro. En el epílogo de Los Osados vimos que se transformó, o aparecía directamente transformado como Drácula, ¿vale? En esta segunda parte vamos a volver a jugar con él, pero ya en su forma, en su transformación, en su nuevo yo, en Drácula, y vais a ver que es una auténtica delicia el control que tiene. Venga, empecemos. Venga, empecemos. Venga, empecemos. Venga, empecemos. el control de drácula aquí nos dice que bienvenidos al tutorial de castelvanias los osodos bueno viene el típico tutorial para manejar a nuestro personaje movimiento con el analógico izquierdo salto al ataque directo y el ataque diario con el triángulo una de las novedades más importantes es que ya este juego ha pasado de tener cámaras fijas a tener cámara controlada cual está genial ya no tendremos ángulos muertos ni mucho menos bueno parece que estamos manejando a drácula está en su castillo y están invadiéndole curiosamente si caballeros de la hermandad curioso es la misma hermandad a la que pertenecía antes y no 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 y ahora no 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 bien coniesta si la la en realidad de el el Bueno, empezamos, ya sabéis, ¿no? Atención, bloquear es esencial para el combate, una sincronización perfecta permite contraataques devastadores. L2 pulsado para bloquear, ahí está, y ahora hacemos un contraataque, genial. ¿Dónde vas tú, torero? Atención con este ataque, este es un ataque no bloqueable, esquiva para evitarlo, L2 pulsado y mueve el joystick izquierdo para esquivar, ahí es, ha visto que chulo un movimiento de esquiva de Drácula, se transforma como un particular de sangre, venga, siguiente, quieto, bueno, como veis mantiene algunas técnicas con este látigo de sangre que tiene de su anterior vida, por así decirlo. Bien, ¿dónde vas tú, torero? Perfecto, venga, que no te he dicho, pesado. Vale, me han atacado por la espalda. Puedes alimentarte de enemigos aturdidos acercándote y pulsando círculo, y eso vamos a hacer. Veremos a que los círculos se junten y mordemos, ahí, ya sabéis que la sangre es vida. Venga, siguiente, hay uno por aquí, ¿no? Venga, perfecto, creo que no queda ninguno, ¿no? Tiene más refuerzos, vale. Vamos a ver qué nos hacen estos colegas. Usa la espada de vacío para robar vida a tus enemigos. Pulsarle una para seleccionarla. Acordaros que en el primer los osados teníamos dos magias, una magia azul y una magia roja. La magia azul nos permitía recuperar vida, ¿vale? La magia roja nos permitía causar más daño en combate. Cada magia tenía su propia barra, ¿vale? Diferenciada por colores. Aquí la mantenemos, pero en vez de ser magias como tal, son armas como tal. En este caso, la espada de vacío utiliza la magia azul. Perfecto. Esto está genial porque nos permite hacer técnicas nuevas que están súper chulas. Fijaos como nos hemos recuperado de vida, ¿eh? Se ha salido escopetado por ahí. Venga, duele para acá, chaval. Vamos a darte un mordijito. Ahora. Venga. Bueno, intento. Fuera. Perfecto. Bueno, bueno. Enemigos con escudos. ¿Qué tenemos? Usa la garra del caos para romper la defensa de los enemigos. Pulsa R1 para seleccionarlas. Bueno, como veis, ya ha aparecido en pantalla la barra de magia azul. Que se representa en la espada. Cada vez que usemos la espada, la barra va menguando. Pasa lo mismo con las garras del caos. Que usa la barra de color rojo. La barra de la magia de la oscuridad. Fijaos lo que hacen estas. Son golpes mucho más cotundentes que parten defensas. Mira, ahí parece que le metí un Soryuken. Lo bueno de todo, que podemos combinarlos. Podemos empezar golpeando con la espada, cambiar a las garras o al látigo. Lo cual está genial, eh. Recuerda, usa tu espada de vacío para robar vida. Y tus garras del caos para romper defensas. Venga, vamos. ¿Veis? Nos permite hacer combos combinados con distintas áreas. Quieto. Buena. Ahí me ha dado un buen golpe. Venga, vamos a por él. A ver. Cuidado. Vamos, a ver. Tenemos dos enemigos con escudos y uno sin él. Venid para acá. Vamos a cambiar las garras. Eso es. Golpes más contundentes para partir los escudos. Luego ya, pues podemos rematarlos con lo que queramos. Quieto. Incluso podemos... Oh, madre mía. Podemos también atacar con golpes de látigo. Todo combinado, eh. Es una de las cosas que mejor tiene este los osadudos. Bueno. Fijaos bien, en los salientes en los que nos podemos ir agarrando, aparece una pequeña bandada de murciélagos que nos indica que es un punto donde nos podemos agarrar. Vale. Y aquí, en esta perspectiva, se nos ha indicado que tenemos que llegar más o menos hasta el otro lado. ¿Veis la banda de murciélagos? Ahí nos podemos colgar. Bien. Vale. Tenemos la opción que pulsando el hedor nos muestre el camino, pero luego... Paso. Perfecto. Venga. Subimos. Bien. A ver. Saltamos. Nos agarramos a la cadena. Eso es. No, 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 no. Ahí. Lo dejamos caer. Vale. Perfecto. A ver si por aquí hay algo interesante. Sigue habiendo coleccionables, como en la primera parte. Veréis caballeros caídos que nos aportan pequeños pergaminos y demás. Por aquí no puedo... Vale. No puedo continuar. Bueno, vamos fuera que la hermandad de la luz está atacando el castillo de Drácula. Y va muy en serio. ¿Qué es un suave? ¿Y qué Section? Los secretos. Dios está conmigo, monstruo. Bueno, 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 ¿qué tenemos? Un enemigo de la humanidad, un caballero. Es casi como una especie de ángel, con una armadura. Quieto, quieto, eso es. Cuidado, ya sabéis que los ataques que lanza un destino de magia no se pueden cubrir. Solo que no se pueden esquivar. A ver, que no veo nada. Buena, buena, ahí me ha engañado, eh, macho. Qué detalle, no sé si os habéis dado cuenta, lo que le ha dicho este caballerete a nuestro querido Drácula. Cuidado. Es mucho más duro que los otros caballeros, eh. Mucho más duro. Vamos. Ahí está. Toma. Atentos, atentos atentos. Atentos, atentos. Atentos, atentos. ¡Gracias! Bueno, parece que el caballerete de momento se ha retirado. Nos manda unos cuantos más sillas. No, le vamos por ahí revoloteando. Destruye el castillo aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué va a hacer ahora este? ¡Salta! Tienen más. Vale, alguno me ha disparado una flecha. Cuidado, 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 cuidado. Vale. Aplástalo contra el castillo. Atentos. Aguanta, aguanta. Eso es. Aguanta. Cuidado, cuidado, cuidado. Eso es. Mira, abajo. Bien. Aguantando, aguantando el tipo. Ahí se cae. Podemos continuar. Sube todo lo rápido que puedas. Bueno, cuchillas también. Cuchillas también. A ver, nos está apuntando con un arco el colega. Eso es. Vamos a evitarle. Bien. Vale, ya lo hemos pillado, ¿no? Tenemos que hacer que nuestro amigo el paladín dorado este dispare a esos remaches que hay ahí. ¿Vale? Tenemos que engañarle para que dispare. Ahí. Perfecto. Falta uno más. Venga, ahí. Perfecto. Vale. Tenemos que alcanzar esa parte. Venga. Subimos. A ver, por aquí no. Por aquí. Eso es. Venga. A ver, parece que por aquí podemos subir. Sí, los puntitos amarillos. Vale. Aquí. ¡Ahí va! Cuidado. Que eso corta, ¿eh? Vale. Por suerte no nos lo deja lejos. Eso es. Bien. Bueno. ¿Va a estar apestoseándonos nuestro amigo o qué? Venga. A ver. No. Venga. Venga, ahora. Espérate. Vamos a engañarle. Ahí. Eso es. Vale. Alguien me ha dado por los pelos. Venga. Fíjame el blanco ahí. Venga. Perfecto. Bien. Por ahí no podemos subir más. Por aquí. Vale. Perfecto. Vale. Parece que son otros tres remaches. Parecidos ordenantes, ¿no? Tres puntos de nuestro amigo tiene que dispararnos. Pero primero nos manda a Calaña. Bueno. Pues vamos a usar... Ah, bueno. Que esto es... Espérate. A ver, a ver. Vale. A ver. Vale. A ver. Venga. Ahí ha dado uno. Vale. Uno menos. Ese tiene escudo. Ese no le podemos hacer nada hasta que no lo rompamos. Vale. 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 Cambiamos a la garra del caos. Vale. Vale. Hay que esperar a que casi dispare. Vale. Vale. Bueno. No me quita casi nada. Prefiero casi que me dé incluso. Para asegurar el impacto. Vale. 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 Venga, a ver si viene nuestro amigo. Vamos. Apunta. No. Ahí nos hemos esquivado demasiado pronto. Vale. Ahí. Perfecto. venga, 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 venga eso es, el del escudo es el que hay que poner perfecto, partido venga, aquí podemos hacer algo hacer puñetas a ver, parece que ahí podemos saltar vale, ahí tenemos que esperar a que gire gira condenado este a ver, ahí podemos agarrarnos, bien, aquí, bien ya viene otra vez ha puesto ese ar ahí me ha dado creo, no, no me ha dado vamos, venga bien perfecto, vamos aquí arriba venga, tres remaches más con escudo, no, enemigos con escudo vamos, fijando en blanco perfecto, vale el mismo nos está facilitando el trabajo yo lo haré que la garra del caos suelo usarlo más general para romper los escudos y ya está, no remato los enemigos luego uso más la espada o el látigo de sangre venga, punta ahí perfecto, venga vamos muy bien, chavalote venga vamos, dispara perfecto lo tenemos ya, no? venga círculo para abrir la plancha metálica venga 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 ah venga 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 coins ¡Ah! ¡Ah! Bueno, 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 bueno Príncipe de las tinieblas Mola, mola Venga, ya hemos recuperado la vida Cuidado Con esos golpes Eso es, aquí vamos Atentos Atentos Perfecto Venga, vamos Aquí vemos, aquí vemos Bien Vale, son dos ataques seguidos, eh Acordaros Atención Aquí vamos, bien Y saltamos Vale Eso es, cuando se cubra Utilizamos la garra del Kaos para romper Defensas, eso es Bien, bien, bien Ya lo ha bajado casi la mitad de la vida Bien Cuidado A ver A ver Atentos Vale, perfecto Venga Eso es Eso es Vamos, que estás tiritando ya Eso es Bien Bien Buenas Bien Atentos No, eso no se puede evitar Segundo Bien Uff, hoy me ha dado un buen impacto, eh Perfecto No puedes hacer nada contra el poder de Drácula No puedes hacer nada contra el poder de Drácula Trae a mi otro camino Másías Emmanuel Solted Sabahad Fatios Enkiros Atenatos Jehová Adonare Por eso el poder de tu Dios no puede destruir, porque yo soy su elegante. ¡Portis catum per pestet nec per aliquod! Quodemque malificium nocerei incantargenem neque inanima nec incoctri! ¡Portis catum! La Cámara de la Cámara 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 As finalmente, they met their dreaded foe in mortal combat. Simon defeated Dracula with his whip. And yet, Alucard sensed that all was not as it should be. Dracula would return. To be continued... To be continued... To be continued... An unusual hiding place for the Prince of Darkness. Don't you think? Zobek, where have you been all this time? And what have you... Why have you been hiding all this time? Gabriel. Don't you dare call me that. Ecent Dracul. What do you want, old friend? Satan's acolytes are readying for his imminent return. Help me stop him. Or you and I will become his favorite pets. For all eternity. Don't have to do. Ah... I don't know. And what do you want to do? I'm going to do what you want. A real story. I am going to do what you want. You're going to do what you do, brother. You're going to be a baby. You're going to die. Música Bueno amigos, tremendo el comienzo de este Loso Sadu 2 que además empalma muy bien con el epílogo del primer Loso Sadu acordaros que en ese epílogo como hemos visto ahora Zovec y Gabriel ya transformados en Drácula pues tienen un pequeño encuentro y esto ocurre unos pocos días después de ese encuentro él todavía lo tiene fresco o quizá bueno, quizá unos días semanas, pero no mucho tiempo en sí. Lo que sí transcurre este encuentro es muchos siglos después de lo que hemos visto en el combate contra el paladín de oro ese que se veía pues a un Drácula mucho más joven, mucho más fuerte y ahora fijaos que demagrado le tenemos ha permanecido oculto durmiendo durante muchísimo tiempo, muchos siglos y ahora parece que estamos en la actualidad con el control de Drácula en la actualidad bueno, me parece un buen punto para dejar este primer capítulo introductorio, viene a empalmar muy bien con, bueno, pues tanto con Los Osados como Mirror of Fate del que nos ha hecho un pequeño resumen y que bueno, pues viene pues sobre todo a que la historia encaje muy bien entre los tres títulos como digo, bueno por mi parte encantado de traeros esta entrega es un grandísimo juego, es de Los Osados 2 jugablemente es una maravilla y bastante superior al primero en el tema de la jugabilidad del combate, del manejo de nuestro personaje si es verdad que la historia o por ejemplo la variedad de escenarios son algo mejores los del primero pero bueno, cada uno tiene sus puntos fuertes y sus puntos más débiles por mi parte nada más amigos aquí estamos de nuevo nueva serie que hemos empezado así que mandaros un saludo ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidados mucho